Amigos, amigas, muy bienvenidos a este gran evento internacional conectando con el mundo angelical. Cuando son las 10 y 4 minutos de la noche aquí en España os doy una cordial y fuerte bienvenida. Bueno, gracias ante todo lo primero por haber aceptado mi invitación que os hice ayer viernes a todos los que me seguís porque este evento es importante que estemos muchos juntos en directo porque este evento tiene dos partes. La primera vamos a hablar, voy a hablar del mundo angelical, quiénes son los ángeles, tipos de ángeles, cómo conectar con ellos, etcétera. Pero en la segunda parte y última que es la más importante y por la que tenéis, tenemos que estar todos, vamos a hacer una meditación, canalización en la que vamos a ir a la casa de Dios, al sitio donde viven los ángeles, arcángeles, seres ascendidos, yo soy el que yo soy, Dios, y vamos a conectar con esa energía angélica para sanar al mundo y también llenarnos de esa energía nosotros. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar entendiendo lo primero quiénes son los ángeles. Como sabéis los que me seguís en todo lo que yo hago, digo en mis libros, en mis cursos, en mis directos, en todo lo que yo hago, siempre dejo, deseo dejar claro que cuando hablo de ángeles, cuando hablo de Dios, detrás de mis palabras, no hay ninguna idea religiosa. Yo no soy de ninguna religión, aunque respeto a aquellos que practiquen alguna, pero yo hace tiempo que entendí en mi búsqueda de lo espiritual que las religiones pues no son el sitio donde está Dios. De hecho Dios destruyó la torre de Babel porque se estaban creando varias religiones y también creo que pensar que por ir a una iglesia o hacer ciertos actos religiosos, Dios va a escuchar más a uno, pues es erróneo. Hace poco, hace dos semanas o algo así, estuvo en este canal el maestro Nahuang y cuando le pregunté quién es Dios, él dijo que Dios no es algo, sino es todo. Dios es la sonrisa de un niño, es un árbol, es un pájaro, es la naturaleza. De hecho Dios somos todos. Dios está en todo y en todos. Por tanto, conceptuarlo como un señor con barbas, con una corona, sentado en un sillón, es alejar a Dios de nosotros y pensar que para acercarnos a él necesitamos un mediador que pueda ser una iglesia o un pastor o un cura o un obispo o un papa. Dios está accesible porque es amor a cualquier tipo de persona en cualquier momento. Es más, antes de que tú vayas a llamar a Dios, Dios ya sabe lo que le vas a decir. Antes de que te creara, él ya sabía cómo ibas a ser porque Dios es el alfa y el omega, principio y fin. Bien, hecha esta pequeña aclaración de que todo lo que yo hable y diga no tiene connotaciones religiosas, sino siempre prácticas para que pueda ayudarte a evolucionar en tu búsqueda espiritual y a mejorar en tu vida personal. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales que, por decirlo así, conectan o son mensajeros entre Dios o las dimensiones espirituales y el ser humano. Angelo significa, viene del latín, mensajero de Dios. Los ángeles son, ante todo, mensajeros que vienen a traer, pues, todo lo que Dios quiere para sus criaturas. Los ángeles no vienen a que nos toque la lotería, a ayudarnos a encontrar trabajo, etcétera, aunque es verdad, como luego explicaré, que a veces lo hacen porque entienden nuestras limitaciones y sufrimientos diarios. Pero el principal cometido de los ángeles, por eso se llaman mensajeros, esta es la enseñanza y sabiduría de Dios para que la apliquemos en su vida. Ese es el principal fin de los ángeles, ayudarnos a crecer espiritualmente y adquirir sabiduría divina. Eso tiene que quedar claro. Bien, los ángeles están deseosos siempre de ayudarnos, pero hay una máxima que la he dicho muchas veces en este canal y en mis libros, una máxima, una ley universal que los ángeles respetan y que nunca jamás violan, y es la ley del libre albedrío de los seres humanos. Los ángeles saben que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer o no hacer, de decidir qué queremos hacer o no. Los ángeles nunca van a entrar en nuestra vida a obligarnos a hacer algo o a dejar de hacerlo. Hay excepciones, como cuando hay, por ejemplo, si no es tu hora, si no tienes que morir, y hay una situación de mucho peligro, sobre todo en niños ancianos y desválidos, los ángeles pueden y de hecho intervienen. Hay multitud de casos de personas que han manifestado, han dado el testimonio de que cuando estaban a punto de morir, un ángel le salvó. Yo, yo soy un ejemplo de ello y podía contar no uno, ni dos, ni tres, sino cientos de situaciones en las que los ángeles me salvaron la vida. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo era jovencito, pues no sé, con 17, 18 años, estaba trabajando en una obra, yo todavía no era naturópata, ni hacía nada de esto, obviamente, tengo 58 para 59. Cuando tenía unos 17, 18 años, estaba trabajando en una obra, en un edificio viejo, derruido, y de repente el techo se derrumbó, y justo en la zona que yo estaba, estaba yo solo, caí yo, es decir, yo caía por los aires para morir ya. De repente, una viga, un trozo de madera, salió de alguna zona mágica, y enganchó mi buzo, mi ropa de trabajo, y me quedé colgado a 20 o 30 metros. El encargado y otros compañeros me sacaron de allí y dijeron que no sabían de dónde había salido esa viga porque antes no estaba allí. Además, yo sentí una gran luz y una gran energía en ese momento. Como esta experiencia he vivido cientos, como, por ejemplo, otra vez que yo iba en mi coche, tenía un coche viejo, luego ya me compré uno nuevo, pero tenía un coche muy viejo que a veces fallaba, y en una ocasión iba yo conduciendo por una carretera, por una autopista, y empezó a llover, casi no se veía, y además los frenos se me rompieron porque era un coche muy viejo, y con la lluvia empezó a hacer trompos, y yo en ese momento dije, Dios mío, ya ha llegado mi momento, si es así, llévame contigo. Fueron las palabras que dije porque yo vi que iba a morir. De repente, sin saber cómo ni de qué manera, una luz muy grande llenó el coche, lo movió a un lado y lo paró. Cerca estaba la policía, porque estaban haciendo control de las carreteras, se acercaron a mí y dijeron estas palabras. Buenos días, ¿cómo se llama usted, Alberto Lajas? Señor Lajas, tengo que decirle que hemos visto algo sobrenatural. Una luz como un rayo que ha venido al cielo, se ha metido en su coche, aparta al coche y lo ha parado, cuando veíamos que usted iba a muerte segura. Y dijeron, esto ha sido un milagro. Y yo les dije, pues sí. Pues como estos dos ejemplos que os he dado, os podría decir miles. Por ejemplo, de salud, cuando yo tuve un cáncer aquí de cuello, y un médico en Valladolid, aquí en España, me dijo, señor Lajas, vaya preparándose, porque le quedan seis meses de vida. De eso hace 31 años. Y aquí sigo. Es decir, es verdad que, aunque los ángeles respetan nuestro libre albedrío, si Dios les encomienda que nos protejan, es, diríamos, la única excepción que ellos se pueden saltar. Si Dios les dice, no, protégele, que no es su día para morir o situaciones así. Pero como digo, salvo estas situaciones, los ángeles siempre, siempre respetan el libre albedrío de las personas. Aunque, también tengo que decir, ellos se manifiestan constantemente de diversas maneras para recordarnos, hola, que están ahí, para que si en algún momento deseamos invocarles o pedirles ayuda, ellos van a poder manifestarse. ¿De qué maneras nos hablan los ángeles? De muchísimas. No hay una. Se ha vuelto muy popular eso de que los ángeles nos hablan con el número 1111 que aparece por todas las partes. Sí, es verdad que esa secuencia numérica indica que los ángeles te están diciendo que ya ha llegado a tu momento del cambio espiritual, que ellos están ahí para ayudarte, pero el que aparezca esa secuencia numérica 1111 no es la única forma en la que los ángeles se pueden manifestar o decirte que están ahí. También pueden hacerlo hablándote. Te pueden hablar y decir su nombre o tu nombre o acariciarte, sentir como alguien te acaricia, te abraza o te toca. O sentir una energía maravillosa en tu cuerpo que te hace sentir bien. O aparecer de repente un arco iris cuando no ha llovido. O ver en el cielo nubes con formas de ángeles. O aparecer plumas por todos los sitios de tu camino. O aparecer en escaparates de tiendas cuadros o estatuas o figuras de ángeles. Como digo hay muchas formas en las que los ángeles nos pueden decir hola estoy aquí. Y es en el momento en el que nos encontramos preparados en nuestra evolución espiritual que podemos pedir ayuda a los ángeles. Hay una falsa, mala costumbre de pedir solo ayuda a Dios y a los ángeles cuando estamos mal, no tenemos dinero, no tenemos trabajo. Y eso es una actitud egoísta. Y aunque es verdad que los ángeles son amor y nos pueden también, como voy a explicar, ayudar en algunas situaciones mundanas. Pero pedirles ayuda solo para ello, para estas cosas, es algo como digo egoísta. Tenemos que pedir ayuda a los ángeles y a los arcángeles cuando estemos, tengamos la mente clara de que ya estamos preparados para ese cambio espiritual. Porque realmente los ángeles son nuestros ayudantes en nuestra evolución espiritual. Tratar a los ángeles, hacer rituales de ángeles y otras cosas para solo, única y exclusivamente que nos den cosas materiales, pues no es correcto. Bien, continuamos. ¿Cuántos tipos de ángeles hay? Bueno, pues hay muchos tipos de ángeles y dentro de los tipos de ángeles también estarían los arcángeles, que algunos dicen son siete. Es incorrecto. Hay millones, y digo, sí, sí has escuchado, millones de arcángeles, pero se habla sobre todo en algunos textos bíblicos o textos del Corán o otros textos religiosos, se habla o de cinco o de siete arcángeles, como que solo hay esos. No es correcto. Hay siete arcángeles, se habla de ellos siempre como siete cualidades importantes que Dios quiere que trabajemos, porque no son cualidades de Dios, porque Dios no es una persona. Pero por decirlo así, las siete cualidades importantes que debíamos trabajar se representan, digamos, con siete arcángeles, porque el siete es muy importante, es un número cabalístico divino. Siete días de la semana, siete notas musicales, los siete colores de la orco iris, las siete congregaciones que aparecen en Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, el siete es un número cabalístico y es importante entender por eso lo de los siete arcángeles, porque está realmente haciendo énfasis al siete como número divino. Pero, repito, no hay siete arcángeles, hay millones de arcángeles. Vamos a conocer un poquito los tipos de ángeles que hay y luego hablamos de los arcángeles. Bien, el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es ese ser maravilloso, ese amigo, es de nuestra familia espiritual, vivió con nosotros en el cielo, porque quiero aclararte que tú estás aquí por decisión propia. Ya, sí, ya sé que no lo recuerdas. Está dentro del plan divino, que no lo recuerdes, para que puedas vivir como un ser humano y puedas experimentar y aprender desde la visión terrenal. Pero tú vivías en el cielo, o llámalo en la dimensión celestial, o como quieras llamarlo, como un ser espiritual, porque eso es lo que tú eres. Esto no es tú, no eres tú. Esto es un vehículo temporal que cuando acabe tu misión aquí se convertirá en polvo, pero tu ser verdadero volverá, regresará a casa. Y cuando tú eras un ser espiritual, antes de, cuando ya decidiste bajar a la tierra para evolucionar, para sanar algo, para crecer, pues no viniste solo, porque el Padre, Dios, sabía que te ibas a encontrar con muchas vicisitudes y problemas en la tierra, y no quería dejarte solo ante esta pelea. Por ello, bajaste con tu hermano, que es tu ángel de la guarda. Puede, incluso, que en algunos casos bajes con varios. Depende de muchas circunstancias. Así que el ángel de la guarda, ángel guardián, sería un familiar tuyo, alguien de tu saga espiritual, que ha bajado a la tierra contigo, para ayudarte en tu proceso de sanación o evolución espiritual. Y por tanto, ha estado siempre contigo, desde que has estado en la tierra, y cuando vayas a partir, será el que te acompañe de regreso agarrándote la mano a casa. Es tu ayudante, tu amigo, tu fiel confidente. Por tanto, debes entender que es importante que invoques, que hables con tu ángel de la guarda. Luego os explico cómo comunicar con ellos. Bien, ya hemos conocido el ángel de la guarda. Vamos ahora con los serafines y los querubines. Bueno, pues, serían las jerarquías de ángeles más cercanas a Dios. Y digamos que no es normal que bajen a la tierra. Es decir, a la tierra bajan algunos ángeles, pero no todos. Entonces, repito, los serafines y querubines suelen ser los que están cerca del trono de Dios, protegiendo a Dios, y además, a veces, sí que algún serafín o querubín puede bajar cerca de la tierra a dar mensajes que Dios les dé, y se los da a los ángeles que están aquí en la tierra. Los principados. ¿Qué son los principados? Los principados son ángeles que protegen y guían a naciones, comunidades, a, digamos, a países, a multitud de gente. En cada país, en cada nación, en cada ciudad, hay una jerarquía, una potestad, dirigida por un ángel o un arcángel, que su fin es proteger y escuchar a los que llaman en esas zonas o en esas ciudades. Bien, y luego estarían los tronos, los dominios, las virtudes y las potestades. Bien, todo ello, junto, diríamos que todos ellos son los que desempeñan un papel importante en el juicio divino. Todos, por nuestros actos, seremos juzgados. Si tú quieres llamarle karma, le llamarás karma. Depende de tu cultura religiosa, le llamarás de una manera. Pero, en resumen, Dios te está dando la oportunidad para que sanes y te comportes de forma adecuada aquí en la tierra. Si no lo haces, tendrás un juicio divino. Y en ese juicio, pues, a lo mejor te tienes que reencarnar o Dios decidirá lo que hace contigo. Y en ese juicio forman parte tronos, dominios, virtudes y potestades. Y, por último, estarían los arcángeles, que, como he dicho, comúnmente se cree que son siete, pero no son siete. Son siete los que más comúnmente conocemos, pues, Jofiel, Gabriel, Rafael, etc. Pero son los siete que se utilizan para trabajar las siete cualidades más importantes que Dios quiere que trabajemos. Pero no hay siete arcángeles, hay millones, y digo millones, no miles, millones de arcángeles, que serían, por decirlo así, ángeles que han evolucionado a una jerarquía superior. Sería como los jefes de los ángeles, aunque a ellos no les gusta esa palabra, porque ellos no dominan, no mandan a nadie. Sencillamente han evolucionado a un punto más alto, sin más. Bien. ¿Cómo pueden ayudarnos los ángeles y los arcángeles? Es importante que entendamos que, como he dicho antes al principio, la misión principal de los ángeles y de los arcángeles, y de otros seres de luz, maestros ascendidos, etc., es ayudarnos en nuestra evolución espiritual, porque no olvidemos que esto no somos nosotros. Repito, esto es un cuerpo físico, un vehículo temporal, pero el ser que está dentro de nosotros y que debería transmutar en algún momento y salir a la luz, ha venido aquí a cumplir una gran misión. Por tanto, la misión de los ángeles es ayudarnos, vaga la redundancia, a cumplir nuestra misión espiritual aquí en la Tierra. Pero también es verdad, claro que sí, que a veces, por nuestras situaciones personales, de una enfermedad, de problemas económicos, de vicisitudes varias que nos puedan ocurrir en la vida, es verdad, que a veces los ángeles, porque son compasión, son amor, son misericordia, porque imitan a Dios, pueden ayudarnos a solucionar o solventar o encontrar la salida por alguno de nuestros problemas, pero repito e insisto hasta cansarme, no es su función principal, no son cajeros automáticos a los que se le ponen unas velas, se hace una oración y se les invoca para que nos solucione nuestros problemas, porque no olvidemos que nosotros, como dice Ho'oponopono, debemos ser 100% responsables de las decisiones que tomamos y, por tanto, tratar de solventar esas malas decisiones que hayamos tomado. Hay muchas formas de pedir ayuda a los ángeles, muchas, pero, aunque parezca increíble, la forma más sencilla de invocar o comunicar con los ángeles es sencillamente cerrar los ojos, relajarnos y llamarles. Vamos a hacerla ahora, es muy sencillo. Hay gente que dice, algunos que dicen que son entendidos en ángeles, que se llaman angiólogos, que dicen que hay que hacer ciertas oraciones, incluso recitar algunos números angélicos. Es muy sencillo, lo vais a ver ahora. Mira, quiero que cierres tus ojos, frota tus manos con energía, con fuerza. Al hacer esto estamos activando puntos de acupuntura que tenemos en las manos para activar el ki y la energía que tenemos y esta energía para que se conecte con los ángeles. Bien, coge mucho aire por la nariz todo el tiempo y expulsarla todo el tiempo por la boca. Bien, extiende las manos, cierra los ojos y ahora solo di en voz alta, amado ángel de la guarda, por favor, te pido y te doy permiso para que desde ahora en adelante comuniques conmigo y me ayudes en mi evolución espiritual. Si estás aquí, por favor, hazme una señal para que yo te sienta. Gracias, 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 te amo. Este sencillo ejercicio casi infantil, seguro que al hacerlo habrás sentido algún tipo de energía o igual te han tocado o igual has sentido una emoción de amor. A partir de ahora que le has dado permiso a tu ángel, va a comunicarse contigo todo el tiempo. Otra forma de comunicarse es el diario angelical. Cómprate una libretita o un diario bonito que los hay en las librerías si quieres que tenga cosas relacionadas con los ángeles o dibujas tú unas alas, como tú quieras, que sea tu diario angélico. Tienes que en ese diario todos los días abres una hoja nueva y cierra los ojos y conectas con tu ángel. Bien, una vez que has conectado, empiezo a hacer preguntas. Hola, querido ángel, quería preguntarte en este problema que tengo, ¿qué opinas tú? A partir de esa pregunta puede que se te mueva la mano y hagas escritura automática, es decir, que tu ángel te responda por medio de la escritura automática o después de que hayas escrito la pregunta, que sientas una, digamos, una emoción o una inspiración, un pensamiento que te diga o te dé la respuesta a la pregunta que hayas hecho. Bien, otra forma es, antes de dormirte, hacer una meditación con los ojos cerrados en la que conectes con tu ángel y le hagas preguntas de cosas que te inquieten. Te duermes y una vez que te duermas, tu ángel te hablará o te dará un sueño para responderte. Y es posible que cuando te levantes, cuando te despiertes, sientas la emoción o una claridad de cómo hacer o no en el problema que tú has preguntado. Otra forma también, que además la han hecho, la habéis hecho muchos de los que me seguís aquí y que funciona muy rápido y bien, es escribir una petición a tu ángel de la guarda o, si así lo sientes, a alguno de los intercángeles, en la que sencillamente expongas tu problema, nada más, no pidas nada, lo dejas en sus manos, vas a un río, a un lago o al mar y quemas la hoja y la tiras. Elemento fuego, al quemar, elemento aire, donde van a caer las cenizas, elemento tierra, porque va a caer en parte de la tierra y elemento agua. Al trabajar con los elementos, reforzamos también la comunicación angelical. Los cuatro elementos son importantes también para conectar con el mundo angelical. Estamos viviendo un momento de mucho despertar espiritual, a pesar de que hay una guerra, bueno, siempre ha habido guerras, ahora se le está dando mucha importancia a la guerra de Rusia contra Ucrania, a pesar de una, parece ser pandemia que ha habido, yo no sé si la ha habido o no, no soy médico, a pesar de que siga habiendo crisis económicas y corrupciones y tensiones en el mundo, pero los que estamos sensibles al mundo espiritual nos damos cuenta cómo está habiendo un despertar cada vez más brutal. Desde el año 2012, la famosa profecía de los mayas, donde hablaba del fin del mundo, pero no físico o literal, sino de un fin de un pensamiento y un despertar espiritual. Desde el 2012 hasta ahora, el mundo está buscando más que nunca en libros, en cursos, en YouTube, en donde sea, entender qué son, entender el mundo espiritual. Por ello, en este momento en el que cada vez hay más gente que está despertando, es importante la ayuda de los ángeles, porque, como he dicho desde el principio de este evento, el fin principal de los ángeles es ayudarnos en nuestra evolución espiritual. Bueno, llega el momento en el que vamos a hacer una meditación, canalización con el mundo espiritual, para cargarnos de esa energía espiritual y también para poder enviar energía sanadora al mundo actual y aquellos que quieren despertar espiritualmente, pero no pueden o les cuesta o tienen más trabas. Es importante, como he dicho antes, el que estemos todos juntos, porque al hacer una meditación, canalización grupal, la energía que se mueve es tremenda, es maravillosa. Por ello, cuando veas este vídeo, no has podido estar en el directo, en este directo. Pero, si ves la grabación, no importa, también trata de hacer esta meditación, porque también tendrá un efecto maravilloso. Así que, vamos a conectar, vamos a hacer esta meditación para conectar con el mundo angélico, con el mundo espiritual. Bien, cerramos los ojos, nos frotamos las manos, con mucha energía, como si nos quemara, y las extendemos. Respiramos profundamente todo el tiempo, cogiendo mucho aire por la nariz, expulsando por la boca. Visualiza cómo tu espíritu, tu ser verdadero, sale de tu cuerpo. Visualiza cómo tu espíritu se eleva al universo, a lo más alto, y llega a un lugar espiritual donde hay miles de almas esperando. Entre esas miles de almas están muchos de los que estáis ahora aquí. Visualiza cómo todos juntos, los cientos o miles que estamos, nos dirigimos a un gran túnel de luz que está enfrente nuestro. Emite una gran luz amarilla potente que casi nos ciega. Visualiza cómo entramos todos en ese túnel y avanzamos a gran velocidad hasta que ya salimos de ese gran túnel por una gran puerta que se va abriendo, una gran puerta dorada. Bien, después de ese gran túnel y esa gran puerta, hay cientos y cientos de ángeles sonrientes esperándonos y los cuales nos reciben y nos abrazan con amor. Visualiza cómo te abraza un ángel, te recibe, te da besos en la cara y llora de felicidad de verte. Ahora, con todos esos cientos o miles de ángeles, nos dirigimos por un gran camino de luz hacia un gran edificio como una especie de palacio, gran palacio dorado que emite una gran luz maravillosa. Allí, entramos todos en un gran salón en el cual nos está esperando yo soy el que yo soy, el Padre, Dios, el principio y fin, alfa y omega. Visualiza cómo su energía de amor nos inunda a todos. Ahora, visualiza cómo en el centro de todos nosotros hacemos un gran círculo, aparece el planeta Tierra. Y visualiza cómo de las manos del Padre, de Dios, de yo soy el que yo soy, de su mano izquierda, de su mano derecha, sale una gran energía de amor. Y esa energía entra a todos los que estamos ahí. Y ahora visualiza cómo estiramos nuestras manos, las dirigimos a la Tierra y Dios hace lo mismo. y cómo enviamos esa energía de amor, esa luz a la Tierra. Visualiza cómo nuestra energía está bendiciendo, llegando a cada ser que sufre, a cada persona enferma, cada persona confundida, cada persona perseguida, cada persona que ya había perdido la esperanza y iba a tirar la toalla. Visualiza cómo el amor de esa energía está sanando la Tierra. Ahora Dios, el Padre, el Alfa y el Omega nos bendice y nos recuerda que Él está en nosotros, que Él siempre que le llamemos acudirá, que Él de hecho siempre, siempre, siempre sabe lo que nos ocurre. Nos pide que trabajemos con y desde el amor y que huyamos de la rabia, la ira y la venganza, que trabajemos para la unidad mundial. Dios nos bendice y nos pide que nos vayamos en paz. junta tus manos como si razaras y di en voz alta gracias Padre, gracias por tanto amor, gracias por tu espíritu, gracias por tu energía, gracias por estar siempre en nuestra vida y gracias por tanto, tanto que nos das. Gracias Padre. nos despedimos con amor del Padre y de todos los miles de ángeles felices y nos dirigimos de nuevo llenos de paz a ese gran túnel. Visualiza como todos entramos otra vez a ese túnel, salimos de él y nos dirigimos a nuestra realidad. Contaré hasta tres y abrirán los ojos. 1 2 3 Abre los ojos. Bien, amigos, amigas, damos fin aquí a este gran evento que espero y deseo que haya podido servir para recordarte si ya lo sabías que los ángeles están aquí para ayudarte con amor en tu evolución espiritual y si no los conocías para que empieces a trabajar y a conectar con ellos. Y también deseo y espero que esta canalización o esta pequeña visualización, relajación que hemos hecho, esta meditación, pueda ayudarte a haber ayudado a conectar con la energía de Dios. Gracias por ser y por estar bendiciones. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!